Hola, emprendedores de la vida. Bienvenidos a este episodio 77 del podcast Marketing Digital Día a Día, un espacio donde os hablaré de las novedades del marketing digital aplicado a negocios. Hoy vamos a hablar de los errores típicos que se cometen de manera muy frecuente a la hora de realizar campañas publicitarias. Vamos a hablar de nuevas opciones para los creadores de contenidos en Facebook, de dos nuevas herramientas de Instagram y de por qué es tan importante que en verano aumentes tu presupuesto en campañas de publicidad digital en redes sociales. Hoy es 16 de julio de 2019 y mi nombre es Juan Merodio. Y comenzamos hablando de los 5 errores más comunes que cometen muchísimas empresas a la hora de crear sus campañas en Facebook Ads, en la publicidad en Facebook, y por la que muchas veces escuchamos es que Facebook no me funciona, es que no me da resultados, etc. La primera de los errores es o no definir objetivos concretos o definir objetivos ilógicos. Y dejadme poneros algunos ejemplos. Es muy típico cuando se ponen campañas en funcionamiento sin una clara estrategia y un objetivo, pero también muchas veces sucede que se intentan marcar objetivos sin ningún tipo de sentido. Es decir, una empresa que no ha trabajado nunca su presencia en redes sociales o la ha trabajado de manera muy limitada y de repente dice oye, no, tenemos que poner campañas en publicidad en Facebook con un bajo presupuesto, pero necesitamos generar muchas ventas en el primer mes. Esto es algo que es muy típico. Por lo tanto, obviamente, esto lo más probable es que genere una frustración porque es muy difícil que esto suceda, que alguien no haya trabajado bien, no haya optimizado campañas, etc. Y de repente pongas algo y empieces a vender muchísimo. Esto es algo que a día de hoy no suele suceder. La segunda es escoger el formato publicitario inadecuado. Hay muchos tipos de formatos publicitarios y de canales y todo debe ir alineado a tu estrategia digital de negocio y lo que quieras conseguir en ese momento. Y además, no solo el formato, sino la combinación de formatos, ya que muchas veces, por ejemplo, algo fundamental es trabajar mínimo dos campañas. Imaginaos, una campaña de branding y una campaña de remarketing que convierta. Esta es una estrategia muy típica. Por lo que si esta elección de anuncios no la hacemos de la manera adecuada, es muy posible que no obtengamos buenos resultados. Tres, centrarnos solo en uno de los canales de Facebook. Como sabéis, en Facebook puedes poner publicidad en Messenger, en su red de display, en el News Feed, en los laterales, en Instagram, etc. Y muchas veces, a lo mejor, desactivamos algunas por defecto y eso no es lo más correcto. Muchas veces tendemos a pensar, oye, yo es que creo que esto no funciona. Pero te diría que no creas. Prueba, lánzalo, prueba los distintos canales, dale un tiempo y los que veas que no te funcionen, quítalos y los que te funcionan, poténcialos. Cuarto, crear una segmentación de manera inapropiada. Muchas veces también sucede que creamos una segmentación demasiado amplia para el presupuesto que tenemos. Un claro ejemplo. Empresas que invierten 10 euros al día en una campaña de Facebook Ads y tienen una audiencia de 4 millones de personas. Y dicen, no, no, es que este es todo en mi audiencia. Ya, pero si tu audiencia es de 4 millones de personas, con 5 o 10 euros al día, obviamente no vas a llegar a casi nada. Por lo tanto, es preferible que acotes mucho más la audiencia con ese presupuesto y que según vayas llegando, vayas ampliando. Siempre intentamos llegar a mucha más gente en lugar de intentar pensar en pequeño, es decir, intentar probar en un círculo más pequeño y cuando detectemos a esa gente que realmente compra nuestro producto, que muestra interés, entonces utilizar estrategias como por ejemplo los públicos similares en Facebook para agrandar la audiencia. Pero nunca al contrario, no vayas de más a menos. Vete siempre de menos a más. Y el último, no instalar el Pixel de Facebook y no utilizarlo de la manera adecuada. El Pixel es una herramienta gratuita que Facebook pone a tu disposición, que es un código que pones en tu página web y permite rastrear a los usuarios que han entrado en tu página web, permite hacer segmentaciones y te permite muchísimas opciones que a nivel publicitario en la parte de remarketing son muy útiles. Por lo que si no los usas de la manera adecuada es muy probable que no obtengas buenos resultados. Fijaos que con solo estos 5 puntos que tengáis en cuenta y mejoréis, os aseguro que tendréis mejores resultados en vuestras campañas de Facebook Ads o de publicidad en Facebook. Continuamos hablando de Facebook y con el lanzamiento de nuevas herramientas para creadores de contenidos. Facebook lo que está buscando es que los creadores de contenidos también apoyen o vayan a Facebook a generar ese contenido para monetizar y ganar dinero como muchos lo hacen en YouTube, los famosos youtubers donde monetizan con distintos canales, con publicidad, etc. Por lo tanto Facebook está empezando a habilitar en sus distintos países, en sus programas, distintos formatos publicitarios para que los creadores de contenido puedan por ejemplo subir vídeos e instaurar y poner publicidad de terceros como hacemos en YouTube para monetizarlo. Me parece algo interesante, tengo mis dudas de si realmente esto dará unos buenos resultados dado los alcances orgánicos que tiene Facebook pero tenemos que probarlo y tenemos que seguir viendo por donde va. Instagram te comentaba, lanza dos nuevas herramientas. Son dos nuevas herramientas muy interesantes que basadas en inteligencia artificial y que buscan y son anti-bullying. Es decir, básicamente lo que buscan es proteger a las marcas o a los usuarios de comentarios dañinos. Lo que va a hacer por un lado es identificar posibles comentarios que pueden ser dañinos y no son positivos avisando en primer lugar al que está poniendo ese comentario de si está seguro que lo quiere poner de alguna manera para hacérselo pensar. Sinceramente yo no creo que esto funcione mucho, por lo tanto lo más probable es que lo publique. Pero luego si las marcas podemos generar una lista de usuarios que no queremos que aparezcan sus comentarios, ocultarlos, etcétera. Lo que dé cara a gestionar mejor las marcas, la reputación de una marca, me parece algo muy interesante. Y acabamos con esta última noticia y con la que no puedo estar más de acuerdo. Esta es una agencia de marketing digital en Dinamarca, si no me falla la memoria, que ha realizado un estudio, una infografía, pero bueno, básicamente lo que viene a decir que debemos incrementar un 20% nuestro presupuesto publicitario en redes sociales en verano. Y fijaos que esto normalmente sucede lo contrario, ¿no? Es decir, nosotros en los clientes de nuestra agencia lo normal es que llegan los meses de verano y quieren o parar las campañas o reducirlas. Y yo siempre les digo, no hagáis eso, eso es una locura, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por distintas razones. Pero yo llevo ya varios años en los meses, sobre todo en agosto, que es un mes concretamente en España vacacional muy fuerte y donde todo el aspecto laboral baja, aumentando el volumen de contenidos y el presupuesto publicitario con excelentes resultados. Y básicamente hay una cosa muy importante, y es lo que viene a decir esta agencia, no este estudio, es que cuando estamos de vacaciones, utilizamos, pasamos más tiempo en redes sociales. Ahora, ¿en cuáles? Es decir, por ejemplo, baja la actividad de LinkedIn y de Twitter. Totalmente lógico, son redes sociales, sobre todo LinkedIn, más profesional, y se dispara el uso de Facebook e Instagram. Pero también cambian los horarios de uso. Por lo que son épocas donde muchas veces las marcas, como os estaba diciendo, bajan su presupuesto, bajan su volumen de contenidos, por lo tanto es más fácil tener más visibilidad y los usuarios pasan más tiempo, por lo que es un momento excelente para vender productos, hacer marca, lanzamientos, branding, lo que necesites. Por lo que te diría, aprovecha estos contextos donde baja el volumen de competencia que están en las redes sociales y impúlsalo más, introduce más presupuesto. Obviamente, vete probando porque tendrás que cambiar probablemente el tipo de formato publicitario, el tipo de creatividad, de copy, de horario, etcétera, etcétera. Pero créeme que verano es un gran momento. Oye, esto estoy hablando a nivel general, puede que haya ciertos productos, pues que, oye, sabemos que el mes X no es muy buen momento. Perfecto. Pero a nivel general, te diría que no descartes hacer esto simplemente porque sea un mes vacacional. Gracias a todos por estar ahí un día más, por hacer realidad este podcast, Marketing Digital, día a día. Puedes seguirlo en Spotify, busca Juan Merodio, dale a suscribirte y así podré avisarte diariamente de todas las novedades sobre el Marketing Digital y cómo lo puedes utilizar en tu negocio para conseguir mejores resultados. Y desde ahora mismo puedes empezar a mejorar tus resultados con miles de posts, artículos, cursos, e-book gratuitos. ¿Dónde? Visita ahora mismo mi web, juamerodio.com. Ah, por cierto, y antes de que te vayas, si quieres seguir aprendiendo, puedes acceder ahora con descuentos exclusivos a mis cursos. Los cursos de Estrategia de Marketing Digital, de Instagram para los negocios, YouTube para los negocios y mi nuevo curso de WhatsApp Marketing con un 50% de descuento. ¿Dónde lo tienes? Abajo, en la descripción del vídeo.